Hola, hoy abordamos la problemática del proceso de diseño. ¿Está bien que empiece en una herramienta BIM? ¿O estaría mejor que arranque por otro lado y que después se incorpore al BIM? ¿O, qué sé yo, alguna otra alternativa? Yo ya tengo mi respuesta. Para mí, no tiene que empezar en una herramienta BIM. Sin embargo, Fabián dice que sí, que tiene que empezar en una herramienta BIM. En esta discusión que se da entre los dos, arribamos a una, digamos, conclusión a medias que favorece, en alguna medida, mi respuesta y también la respuesta de Fabián. Quedate, escuchala y al final del video, en mi editorial, te cuento por qué yo digo que no se tiene que empezar a diseñar en una herramienta BIM. El BIM está asociado como que es un software, o los software BIM, digamos, no el BIM en particular, sino los software BIM están asociados a que son software que se utilizan para crear el proyecto ejecutivo. ¿Hasta qué punto es tan así? Digo, ¿en qué parte de todo lo que es el proceso de diseño, porque el proceso de diseño dura también a lo largo de la creación del legajo ejecutivo, en qué parte entra el BIM realmente en un proceso de diseño? Bueno, podría empezar en distintos lugares, lo mejor es que empiece desde el principio. Si yo lo empiezo desde el paso tres, lo voy a disfrutar desde el tres en adelante. Si lo desde el uno, lo disfruto desde el uno en adelante. ¿Cuál es el uno? Claro, ¿qué son los procesos? ¿Quién dice cuáles son los procesos? Hay distintas entidades, la AIA, la American Institute of Architects de Estados Unidos, y su espejo en Inglaterra, que se llama RIVA, Royal Institute of British Architects, definen cuáles son las fases de los proyectos y qué se incluye en cada una de las fases. No solamente eso, sino que definen qué se necesita como input para entrar a una fase, qué se necesita como output y cuál es el proceso para generar esto. ¿Está bien? Una vez que está definido así, sabemos qué costo tiene, qué documentos tenemos que salir, lo podemos contratar, lo podemos... Están asociados a los procesos BIM. Por ejemplo, RIVA tiene, el documento de arriba tiene 37 veces nombra la palabra BIM. O sea que no hay ninguna duda de que están íntimamente relacionados. Estos procesos, en los estudios de arquitectura o ingeniería, suelen ser bastante caóticos, se aceleran o se achican, pero me parece que es importante tener algunos conceptos claros porque nos van a ayudar a ahorrar mucho tiempo. No se puede empezar una fase del proceso, una fase, si no están todos los inputs terminados. Por ejemplo, suponete, yo para hacer el anteproyecto necesito tener la medición definitiva del terreno. Claro. Bueno, pero como no lo tengo, vayamos adelantando. Vamos adelantando. Entonces lo vamos adelantando y hacemos un proyecto así. Ocho meses después, cuando ya tengo el proyecto bastante adelantado, voy a medirlo y tiene 15 centímetros menos el terreno. Al tener 15 centímetros menos, se me achica el pasillo, se me achica la cosa, no me entra la medida mínima, entonces ahora tengo que cambiar la... Tuve que cambiar todo porque no hice lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer. No se empieza. El que no sabe, digamos, de BIM te dice, bueno, mira, vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer un modelo BIM. Primero vamos a elegir las bibliotecas de todos los elementos que vamos a tener que usar, ¿no? Entonces, el primer día vos estás haciendo tu proyecto y empezás a poner las tapitas de luz con color y marca. Sí, sí, sí. ¿Cuántas teclas van? Yo no sé. El proceso lo que dice es, yo voy a hacer un proceso en un anteproyecto, voy a definir la geometría de las tapitas de luz, dónde van a estar, van a estar acá, 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 cuántas voy a tener, pero no sé ni qué marca, ni qué color, ni nada. Posiblemente esto lo define también. Bien, muchos meses después, cuando llego a un mostrador donde me dicen la marca A está un 50% off, entonces digo, ahora tengo todas, ahora las voy a definir a las tapitas de la forma que quiero. Y además va a tener que venir un especialista para saber si es una llave de dos puntos, de tres puntos, si se prende de acá y si, o sea, no es el arquitecto que hace el anteproyecto el mismo tipo que está haciendo el detalle. Entonces tenemos que estos procesos adelantarse, es un pecado en estos procesos. Y cuando vos empezás a trabajar de esta manera, te empezás a dar cuenta que es mucho más eficiente porque hay mucho menos retrabajo dentro del proceso arquitectónico. Y mucho menos retrabajo significa muchísimo menos... Imagínate en CAD, que ponías cosas que después las tenías que sacar, cambiarlo en CAD. No es que lo cambiabas ahora como en BIM, que yo cambio, lo pongo un poquito más grande y se me arregle. No, son cambios enormes y son horas y horas y horas. Ahora, el hecho de que digamos que el BIM entra en la primera etapa del diseño no significa que no conviva con herramientas que no son BIM. Sí, claro que no. Es decir, porque de esto cualquiera que te escucha, un alumno diría Ah, bueno, Fabián Calcaño dijo que el anteproyecto se hace en BIM y se pone a diseñar su proyecto directamente en el nivel 1 de la planta de su archivo de Revit. A ver, nosotros lo hacemos así porque nos parece más eficiente, pero si alguien puede partir de una servilleta. Ahora, estamos hablando de un alumno que no tiene la capacidad de transferencia de lo que tiene en la cabeza a la tridimensión y, o sea, que le cuesta ese ida y vuelta. Si vos tenés problemas de pasar lo que tenés en la cabeza a una tridimensión, lo más fácil es pasar a una herramienta tridimensional, no a una bidimensional. Te ahorrás, porque si no tenés que hacer como una simplificación y después pasarlo a otro lugar. Está clarísimo, pero digo, dentro de eso hay herramientas más flexibles y menos flexibles y en el anteproyecto es la etapa más maleable, digamos, del edificio. A ver, nosotros hay herramientas que no son Revit para entrar en etapa de anteproyecto, pero que son BIM nativas. Está SketchUp, pero SketchUp no es una herramienta BIM, es una herramienta 3D. De hecho, no hay puente SketchUp BIM bajo protocolo. O sea, vos podés pasar a un RBT, digamos, de un SketchUp a un RBT, pero no podés pasar a un RBT bajo protocolo, con lo cual es un camino donde vos te metes, después te resulta cómodo con eso, pero después tenés que salir y volver a ir por el otro. Sí, la gente de Evolve Lab desarrolló un protocolo para, o sea, que tenés que trabajar bajo protocolo en SketchUp para que pueda ser leído con esta interfaz y te lo traduce a Revit. Sí, pero hay que ver si lo traduce a Revit bajo protocolo. ¿Está bien? Puede ser que lo trabaje a Revit, sí, yo conozco herramientas, pero hasta donde yo vi no lo traducía a Revit bajo protocolo. A ver, sería buenísimo que exista, porque parece que yo tengo, no quiero que exista, me encantaría que exista. A ver, ¿qué es lo que más me gustaría en el mundo? Que el concepto de IFC puro, como lo pensó alguien al principio, sea espectacular y funcione. O sea, yo hago las cosas como yo quiero, las tiro en el IFC, la levanto en el IFC, me la vuelven a dejar en el IFC, lo levanto y no se intoxicó nada. Ah, está buenísimo, eso estaría buenísimo. Claro. Pero no pasa, digamos, o sea, tengo que saber qué, no pasa. Hay formas donde yo puedo ir, tengo que volver de otra forma, a veces tengo que volver por una tercera herramienta y volver acá, y el protocolo tiene que hablar de estas cosas. Yo estoy hablando de una cosa más básica y más conceptual, solamente te diría. A ver, este concepto de no adelantarse en una operación es un concepto Lean, Lean Construction, Lean, bueno, Lean quiere decir, a ver, es una teoría que desarrollan los japoneses en Toyota, para donde encuentran siete clases de desperdicios que si los reducen, el proyecto es muchísimo más eficiente. Y de hecho así, desarman o le ganan a la General Motors en Estados Unidos. Claro. Lean. Pero una de las cosas que dice esta filosofía Lean es, no hagas nada más que no sea lo que tenés que hacer en este momento. ¿Está bien? No, no te adelantes. Por ejemplo, imagínate que yo estoy en la construcción, y estoy haciendo hormigón, y alguien me dice, podríamos comprar una máquina de doblado de armaduras y nos vamos a ahorrar un montón de gente doblándolo manualmente. Y entonces, mira, cuesta 10 pesos con tantas horas, enseguida se amortiza, buenísimo, porque sacamos una conclusión respecto a los costos. Entonces compramos la máquina. ¿Por qué? Porque estábamos mirando un indicador que eran los costos, ¿está bien? Entonces yo digo, el costo va a terminar siendo menor, pero yo lo que tengo que minimizar no es el costo, estoy mirando otro indicador. Yo tengo que minimizar el retorno sobre la inversión, ¿está bien? O sea, que si yo puse ya un capital más, la inversión es más grande, con el cual el retorno sobre la inversión es menor. Empezar a hablar. Después a lo mejor lo compenso, ¿no? Pero veamos cómo sigue esto. La máquina va muy rápido, sí, rapidísimo, funciona rapidísimo. Tan rápido funciona que va mucho más rápido de lo que la obra necesita. Entonces ahora tengo que comprar hierro y ponerle stock adelante a esto. Tengo que doblarlo y tengo stock atrás. O sea, tengo la máquina, tengo stock adelante, stock atrás, y la velocidad a la cual sigo es la misma porque está dada por los encofrados. ¿Está bien? O sea, el cuello de botella se encontraba en los encofrados y era en esto. Entonces, el análisis económico da perfecto, pero mi retorno sobre la inversión es mucho menor porque ahora tengo stock antes, stock después, más el costo de la máquina y la velocidad a la cual cobro es la misma. ¿Fue mejor o fue peor? No. Sin duda fue peor. Claro. Por eso, no hay que adelantarse a las cosas, ¿está bien? Esta es una, es como, entonces empieza a parecer, es tan firme. Es como un proverbio chino, en realidad, o sea, es algo que va, está más ligado al zen. Está más ligado al zen, digamos, ¿no? A ver, pero que se demuestra, a ver, al zen, pero que se demuestra facilísimo. Sí, sí, sí. O sea, es claro. Son esas frases que las lees y decís, ¿cómo no? Cuando vos decís, vamos adelantando, vamos adelantando trabajo, sospecha porque seguro está mal. Claro, seguro está mal. O sea, mientras tanto vamos haciendo esto y vamos adelantando, no, no está bien. Hablamos del Lean y de la teoría de restricciones, que lo junto con los procesos definidos por la Haya o Riva y los soporto con BIM. Bien, aparece también el PMI, el Project Management, ¿está bien? El PMI es el ente que debió haber abarajado el tema BIM en sus manos y no lo hizo. Se durmió. ¿Por qué? Fíjate, tiene exactamente los mismos objetivos que el BIM. Quiere estandarizar, quiere que las cosas sean trazables, defiende los intereses del dueño, ¿entendés? Igual que el BIM. Todo lo que propone el PMI, el BIM funciona como soporte. Sin embargo, lo agarran al BIM, a veces las cámaras de la construcción, que hacen los BIM forums, y solamente estas cámaras de la construcción que están solamente en una parte del diseño, en una parte del proceso, que no les importa lo de antes y no les importa lo de después. No están mirando esto de punta a punta y lo ponen. Están mirando lo que es mejor para ellos. Con lo cual, a ver, no me parece mal porque para mí el egoísmo es una virtud, digamos. Pero es necesario, pero no tienen esta visión holística. Y ellos pueden ganar su subjuego, lo ganan, pero se pierde el juego completo. Entonces ahora te meto teoría de juegos. A ver. No, no, no. Te meto teoría de juegos en el medio. A ver, ganar una parte del proceso no quiere decir que vayas, podrías estar ganando una parte del proceso, podrías estar comprometiendo el proceso completo. Entonces necesitamos a alguien que, y el PMI es alguien que lo está mirando, tiene la interoperabilidad, la mejora de claridad de información de equipo, la trazabilidad. Todo 10 puntos igual que lo que propone el BIM. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a ponerse más procedura mental, te diría, no sé cómo se dice bien, pero tomar estos procesos, definir los inputs, los outputs y el proceso del medio, leer estos proyectos, estos documentos. Estos documentos están en inglés en general, pero ahora se lo tirás a ChatGPT y le preguntas a una persona. Sí, sí, sí. Digamos, lo empezás a preguntar y definir tu trabajo interno con estos procesos bajo protocolo. ¿Cómo se enseñan? A ver, ¿cómo se enseña el protocolo? Que te acuerdo que yo te decía que era una constitución. ¿Está bien? También son constituciones y cosas zen. ¿Cómo se le enseña una constitución a un chico de primer grado? ¿Le dan la constitución? No, no la puedo entender. Para entender la constitución. Vos decís, che, voy a agarrar la ISO 19650 y voy a entender. No la entiendo. Yo no la entiendo. ¿Qué tal? En nuestra empresa solamente dos personas la entienden, que son Edu y Héctor. Uno más de la empresa y yo no soy uno de ellos, digamos. Yo no lo entiendo. ¿Cómo se le enseña la constitución a un chico de primer grado? Se le da enseñanzas con la constitución embebida. Eso es. ¿Qué tal? Entonces ahora te educan bajo protocolo. Esa es la forma de poder entenderlo. Y que se empieza a ligar, digamos, con algo que vamos a hablar en algún momento, que es el tema educación, digamos, ¿no? Otro gran tema. Otro gran tema. Pero me parece que, a ver, pongo la... Te diría que es casi por primera vez que se empieza a juntar el tema este de BIM con los procesos de arriba y allá. Es como un primer acercamiento que tenemos, pero que da para... A ver, lo tenemos que hacer con grafiquitos, con un PowerPoint, como para poder entenderlo. Pero vale la pena. Está claro. Entonces, respondiendo a mi pregunta, el BIM entra desde el día cero. Sí, el BIM como concepto sí puede entrar con herramientas nativas o no nativas. Si entra con herramientas no nativas fuera de protocolo, vas a tener más trabajo, porque vas a tener que desandar camino. Pero digo, si yo estoy acostumbrado a diseñar en una maqueta de cartón y después rápidamente llevar eso a un CAD... Y ir rápidamente, digamos, ¿no? Bueno, pero me refiero al proceso creativo este que para mí es mucho más rápido trabajar con las manos. Se puede hacer con la herramienta que a vos te guste. Pero, a ver, yo puedo agarrar un cuadradito acá, un cuadradito acá, y digo, bueno, ahora genera un prisma. Ahora giralo, 45 grados uno de otro, y que me quedan las caras hechas así. Toco una cara, toca otra cara, toca otra cara, y digo, busco corting wall, enter corting wall, y así como está, en esta etapa, mirá lo importante, ¿no? En esta etapa, yo ahora lo subo a una nube, le paso el sol de todo el año, capturo en estas pantallas alaveadas la energía que el sol irradia sobre ellas, y me da recomendaciones de... de recomendaciones de... Dice, si a la pared sur le pones una cámara, un vidrio fumado, y a la pared norte le pones una cámara de aire, y no sé qué, certificamos Lean. Y esto lo quiero saber ahora, que estoy en anteproyecto. Está bien, yo estoy hablando de otra escala. O sea, yo me estoy... Una casa. Digo, cuando uno trabaja con una casa, es como una joya, básicamente, ¿no? O sea, hoy te haces una casa, y es única, y repetible, y está hecha a la medida de la persona que la va a habitar y demás. Uno utiliza herramientas de diseño que, inclusive, pueden llegar a ser hasta, no sé, arcilla, o uno trabaja de múltiples maneras, y llega un momento, llega un momento en que el anteproyecto está, pero no está todavía en un contexto digital. O sea, hay un traspaso de lo analógico a lo digital, que necesariamente tiene traducción, y que, tal vez, por lo que vos decís, pierde en el medio por el hecho de no haber nacido directamente BIM, pero gana, por otros lados, o sea, desde el punto de vista del diseño arquitectónico. Pero entiendo claramente, entiendo claramente, que todo aquello que pueda ser hecho en BIM bajo protocolo, en cualquiera de las fases, va a ser beneficioso para esa fase, y de ahí en adelante. Pero en la etapa creativa, la más íntima del arquitecto, en donde cada uno tiene su forma, uno, como decíamos, lo hace en una servilleta, y yo estoy pensando en el alumno que se mete a trabajar, que empieza a trabajar directamente con cosas extruidas, que van de nivel a nivel, y se pierde la espacialidad que tenemos acá, por ejemplo, porque no la ve, porque lo ve en planta, y dice, me hace el 3D solo. Entonces, ese es el peligro por el cual yo te preguntaba en qué etapa aparece, y por el cual yo soy un fiel defensor de que los procesos de diseño, cuando nacen, no pueden nacer en una herramienta que tiene como clave de crecimiento la estratificación, los niveles. Ya de entrada, o sea, ¿cómo hacemos acá? No, 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 en esa etapa, cuando vos entras en la etapa de diseño, que vos podrías trabajar como con plastilina también, digamos, ¿no? Con masas, al cual. No, todavía no tenés esa estructura de niveles. Esa estructura de niveles pasa cuando pasas a anteproyecto, digamos, ¿no? Eso después se racionaliza. Al principio podés trabajar con eso, pero te voy a dar otra máxima para mezclarlo dentro de todo este problema. Los errores cometidos en las etapas más tempranas de un proyecto salen carísimos, y cuanto más tarde cometés los errores, más barato. Por ejemplo, si yo compro un terreno mal comprado que nadie quiere ir, es carísimo para el proyecto. Sí. Porque fue muy temprano. Ahora, si yo me equivoco en la pintura, lo pinto de otro color y se acabó. Entonces me da una curva, digamos, de que al principio es muy caro y después empieza a ser más barato los errores. Hay otra curva que es al revés, digamos, que va desde abajo para arriba, que es cuánto sería el costo de arreglar ese error de acuerdo a cuando me doy cuenta. Ahora, si yo me doy cuenta, ni bien compré el terreno, que el terreno no iba a servir, lo vendo, compro otro y perdí solamente la comisión. Ahora, mirá si me doy cuenta cuando llego a la pintura. No, no. Es carísimo. Sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, la toma de decisiones tiene que estar lo más corrida al eje de las I, a las etapas básicas iniciales que podamos. Para no cometer estos errores y que no terminen en dinero, digamos, en dinero o en dinero que no puedo cobrar, o en dinero de costo, o en dinero que no puedo cobrar. Entonces, yo quiero saber si le tengo que hacer un análisis energético. No quiero hacer todo el proyecto y hacer el análisis energético al final. Lo quiero hacer en las etapas básicas. Entonces, vos haces la plastilina que quieras. Ahora, en esa etapa básica, ponémelo en un lugar y hagámosle un análisis energético, aunque sea una casa. Está clarísimo. O yo quiero saber si el sol le da sombra a la pileta en enero a la tarde. No quiero que le dé sol, ¿entendés? A la pileta a la tarde. Porque si me doy cuenta cuando termine, ¿qué hago después? Entonces, lo quiero saber ahora. Entonces, rápida. Cuanto más rápido te metas en los procesos BIM, más beneficio le vas a sacar. Si no le vas a sacar, también beneficio, pero va a haber unos que te perdiste. Estamos de acuerdo. Así que, bueno, está eso. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, como te habrás dado cuenta a lo largo de esta charla, yo estoy poniéndome siempre en la situación no de un experto diseñador, sino en un alumno que recién está empezando a aprender a diseñar. Y desde ese lugar es que yo digo que hay una gran pérdida de posibilidades de aprendizaje en el campo del diseño proyectual arquitectónico. ¿Por qué en BIM no? Por empezar, existen grandes limitantes y restricciones. El proceso de diseño a una temprana edad, como es la de un estudiante, está todavía en pleno desarrollo, es decir, todavía no sabe diseñar. Y su capacidad de trabajar en herramientas BIM también está en pleno desarrollo, es decir, no tiene entrenamiento modelado en herramientas BIM y ni hablar de que ni sabe ni de protocolos, ni de eficiencia energética, ni de un montón de cosas. Esto hace que el proceso de diseño no sea fluido, que el alumno tenga una idea en la cabeza y no la pueda transmitir rápidamente a una herramienta BIM, y modelarla en tres dimensiones, o que directamente no encuentra la herramienta BIM, estoy hablando de si usa Revit o si usa ArchiCAD, y acá van a saltar los defensores de Revit y de ArchiCAD, así como otro software BIM. Digo, ninguna de estas herramientas es lo suficientemente flexible. De hecho, son bastante limitadas y bastante restrictivas. Entonces, el alumno empezando a diseñar en BIM, es muy probable que llegue a un gran estado de frustración al ver que lo que tiene en la cabeza, que idealmente era algo fantástico, lo ve en la pantalla de su software BIM y se quiere pegar un tiro ahí. Y es que las herramientas BIM están diseñadas para ser precisas y estructuradas, algo que no está dentro del vocabulario del diseño, por lo menos no del diseño arquitectónico, o por lo menos no del diseño arquitectónico que yo pregona. El software es muy rígido y puede llegar a ser un gran restrictor de ideas abstractas que uno tiene a la hora de querer materializarlas. Y esto le quita espacio a la experimentación. En las etapas tempranas del diseño, sobre todo en los primeros años de la universidad, cuando aprendemos a diseñar, el acto creativo es un proceso que no se termina de comprender y que muchas veces se aborda desde la experimentación, muchas veces se aborda desde herramientas analógicas, como le decía Fabián acerca de las maquetas y demás. Y producto de todo eso, finalmente el alumno logra ver su proyecto materializado y empieza a poder traducirlo en qué es un muro, qué es un techo, qué es un cielo raso, cielo falso, qué es esto que no es ni un muro ni un techo, o qué es una cinta, qué es una envolvente, o qué es una piel, etc. Desde ese punto de vista, yo prefiero trabajar siempre con un software lo más amigable y ameno posible, en caso de tener que empezar necesariamente en un software. Hoy con las inteligencias artificiales podemos trabajar muy rápidamente construyendo una maquetita, sacándole un par de fotos, subiéndola a la inteligencia artificial que nos devuelva opciones, imprimir determinadas cosas, rayarlas, o sea, trabajar arriba, modificarlas, hacer un croquis sobre eso y volver a pedirle a la inteligencia artificial que nos devuelva otra idea para finalmente llegar a un destino final en el cual nos cierra absolutamente el concepto y lo podemos traducir en elementos constructivos, como decía hace un rato, estructuras, herramientas, aberturas, etc. Trabajar en una herramienta que no nos restrinja la creatividad, que nos permita trabajar más intuitivamente, así sea una herramienta analógica o digital, nos permite involucrarnos con la espacialidad, por ejemplo, cosa que en un software BIM, bueno, cuesta bastante, no son muy amigables al respecto. Y cuando digo alumno, en realidad, no solamente me estoy refiriendo al alumno universitario, a lo largo de nuestra vida como arquitectos, nosotros también somos alumnos en el campo del diseño y no es que por habernos recibido y tener el título en la mano, ya seamos unos expertos diseñadores. De hecho, la madurez proyectual se alcanza después de varios años de profesión, así que esto también es válido para aquellos jóvenes diseñadores que están haciendo sus primeras armas o sus primeros 10 años de arquitectura, sus primeros 10 años de experiencia en el campo del proceso proyectual. Y acá necesariamente sí ya va a entrar esto de lo que habla Fabián, de la posibilidad de hacer un análisis de eficiencia energética, de la posibilidad de anticipar los problemas para que el costo de ese problema sea muy económico en un temprano estadio del proceso. E indudablemente las herramientas BIM en este caso nos dan un soporte importante, pero no estoy hablando del comienzo-comienzo. ¿Recuerdan el ejemplo que dice Fabián? Dice, bueno, yo tengo un rectángulo acá y tengo otro rectángulo acá que está girado a 90 grados y hago la extrusión. Bueno, esas ideas no son ideas que necesariamente yo genero en mi cabeza, sino que son ideas que nos posibilita la herramienta. Es decir, la herramienta BIM está pensada, por ejemplo, para poder hacer una masa partiendo de una figura, después pasando por otra figura y por otra figura y que el resultado sea una volumetría. Pero son herramientas que están contenidas en la... O sea, son herramientas de diseño que están contenidas en la herramienta BIM, en este caso. Digo, uno no necesariamente piensa de esa manera, salvo que ya esté 100% metido en el software y diga, bueno, voy a hacer un diseño de manera tal de que me sea lo más fácilmente posible de modelar en 3D. Es decir, estoy de alguna manera restringiendo creatividad y estoy poniendo a displicencia una habilidad de diseño o una habilidad de construcción tridimensional que me ofrece el software. Otro de los motivos por los cuales yo digo que no hay que trabajar en BIM en el inicio es que el proceso de diseño es un proceso iterativo, no es un proceso lineal. Es decir, hay una suerte de prueba y error que se va dando constantemente y que se maneja también de manera intuitiva, que es más fácil de trabajar con ciertas herramientas analógicas en donde saco un cartón, lo corto, lo pego, lo subo, lo bajo y eso en BIM no se puede hacer porque en BIM es algo sumamente lineal. Es decir, si bien puedo ajustar distintos parámetros de los elementos que tengo, esto no necesariamente me da la libertad de este proceso iterativo, sino que sería un proceso iterativo bajo restricciones BIM. es decir, me está limitando un montón de cosas que no van a ser hechas o no van a ser introducidas en mi diseño producto de que no sé cómo modelarlas en BIM. Fíjense estos dos ejemplos, por ejemplo. Uno fue desarrollado por un grupo de alumnos en el workshop que hicimos en Paraguay y llegaron a este resultado y les fue muy sencillo poder traducir eso a una tridimensión. Sin embargo, otros abordaron este otro resultado y a la hora de querer trabajarlo, que encima lo trabajaron con ArchiCAD, les resultó sumamente difícil, por no decir imposible, llevar a cabo su idea. La imagen del anteproyecto era hermosa en los dos casos, sin embargo, en un caso era favorable para poder ser modelado en un software tridimensional y en otro caso no, requería del conocimiento de otro software, esto se podría haber modelado en Rhino, de repente se podría haber modelado en Blender, pero seguramente no podría ser modelado ni en Revit, ni en ArchiCAD, ni en SketchUp, seguro. Y por último, una cosa que nos perdemos empezando a trabajar de esta manera restrictiva, tanto en herramientas BIM como en herramientas no BIM, es decir, a veces el SketchUp también tiene sus restricciones como por ejemplo el proyecto que les mostré recién es muy difícil de modelar en SketchUp. Algo que nos estamos perdiendo entonces es la posibilidad de incorporar el pensamiento intuitivo, el pensamiento más sistémico que abarca un montón de cosas al mismo tiempo y que nos permite de alguna manera traducir ideas abstractas a una realidad que no tiene la rigidez de los software tridimensionales. Muchas veces el producto, insisto, como en el caso del edificio que era así o muchas veces la herramienta misma genera el tipo de arquitectura. Por ejemplo, Zaha Hadid trabajaba todo en Autodesk Maya y trabajando en Maya ya las herramientas nativas de modelado le daban la posibilidad de generar esas formas tan complejas que después hay que llevarlas a la construcción pero ese es tema de otro podcast. Así que bueno, hasta acá llegamos. No estoy en desacuerdo con Fabián, entiendo perfectamente su punto, solamente que tal vez tengamos ópticas diferentes acerca del proceso de diseño que como es algo tan iniciático es tan íntimo y personal no creo que haya dos personas que diseñen de la misma manera es difícil ponernos de acuerdo desde el vamos pero indudablemente las herramientas BIM están en un futuro cercano de muchos de ustedes de los que están estudiando o de muchos de ustedes de los que al día de hoy todavía no están trabajando con herramientas BIM necesariamente vamos a tener que ir adoptando estos flujos de trabajo primero yo entiendo que alinearse bajo protocolos puede llegar a ser algo difícil no está mal meterse y trabajar sin protocolos y darse de golpes contra la pared constantemente por culpa de trabajar fuera de protocolo pero está bueno o sea siempre es importante tocar y quemarse para saber que no hay que volver a tocar ahí porque uno se quema y conviene agarrar eso de otra manera para no quemarse hay un refrán que dice el que se quema con leche cuando ve a la vaca llora entonces lógicamente el que se quema trabajando fuera de protocolos necesariamente no va a volver a trabajar fuera de protocolos si tiene dos dedos de frente porque se va a dar cuenta que necesariamente hay que incorporarlos y nos tenemos que poner todos de acuerdo para que todos tengamos un trabajo colaborativo medianamente fluido y sin problemas sin gastos extras que me encantó lo de las curvas que decía Fabián de cuánto cuesta un error al principio y cuánto cuesta un error al final bueno como dije estoy de acuerdo con Fabián pero yo sigo diciendo que no así que nada te dejo de este lado el botón para que te suscribas vamos a seguir hablando de muchos de estos temas a nivel podcast y de este otro lado te dejo dos podcasts que si no los viste mira los los podcasts de Adrián Manabella están buenos ya estoy por publicar el segundo son muy profundos y nada no te digo más nada porque se me cierra el video chau